Dígame que te cuente el imeño Hola a todos los telespectadores de Aquí se toca otra Soy Marta Revuelta y mando este mensaje a todas aquellas personas que quieran escuchar mi primer disco en solitario de aquí y de allá con Canciones del Mundo La presentación será este sábado, 23 de mayo a las 8 y media en la Sala Vicaría del Hotel San Antonio El Real hasta completar aforo Habrá artistas invitados y alguna que otra sorpresa así que os esperamos a todos y nada más, hasta el sábado Dígame que te cuente el imeño ay deja que te diga moreno tu sentimiento a ver si se despierta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!